José Manuel Aguirre Ortega fue nombrado esta mañana comisionado de la Delegación Estatal de la Zagarpa, designación que fue anunciada en conferencia de prensa por el Coordinador General de Delegaciones de Zagarpa, Virgilio Buccio Reta, y a la vez agradeció el trabajo realizado por Carlos Carrillo Santana al frente de esta dependencia, quien presentó su renuncia para buscar contender por la gubernatura del Estado. Esta renuncia fue aceptada y a partir del día de 10 de enero, el pasado lunes, el licenciado Carlos Carrillo Santana dejó de ser nuestro delegado en la entidad de Nayarit. Quiero en ese contexto agradecer al licenciado Carlos Carrillo Santana su dedicación, su profesionalismo, interesa y efectividad en las tareas que llevó a cabo en esta Delegación del Estado de Nayarit. Asimismo, Buccio Reta afirmó que la decisión de nombrar a José Manuel Aguirre Ortega como comisionado fue porque conoce perfectamente las funciones que se realizan en la Zagarpa. Y en ese contexto, el señor secretario ha definido comisionarlo para que lleve a buen término todo el proceso de instrumentación de las políticas agropecuarias pesqueras en la entidad de Nayarit. Por su parte, Aguirre Ortega habló sobre el compromiso que tiene en su nuevo cargo. Cabe mencionar que el gobierno federal designará a Nayarit un delegado de la Zagarpa, pero aún no se tiene la fecha ni el nombre de la persona que ocupará el cargo. Y por supuesto que estaremos muy atentos a las necesidades de los productores y muy confiados en que tendremos el respaldo de la línea central de la Zagarpa. Con imágenes de Alejandro Uribe, Canis Cervantes, Envisión.